¡Qué crack! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡La madre! ¡Hey! ¡Buenos a todos amigos! Aquí Kiray05 de regreso en Entre Cubos y hoy estamos una vez más con Gamer eh, Gamer, ya iba a decir con Nesgamer ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y bueno, estamos en una parte muy extraña de Entre Cubos ¿No? Me han dicho que que esta es una parte que nunca hemos, eh, pues enseñado ¿No? Se puede decir, es nueva, por así decirlo Sí, sí. ¿Y por qué razón? Porque en sí esto es un un cuartel, ¿no? Una base secreta Sí, sí, una base, como lo dice el cartel que aquí lo están viendo Somos los Vengadores Vengadores, eh no sé si Vengadores, Vengadores o Vengadores Trolls pero por ahora nos ponemos nos equipamos con esto ¡Pum! ¡Bitch! ¿Quién soy? ¿Quién soy? Kiray man, Kiray man Iron Kiray Iron Kiray man Iron Kiray Bueno, pues nada Y mi compañero ¿Pero tú? ¿Tú también tienes que tener algo? ¿No tiene más secreto? Venga, vamos a presentar más Bueno, pues nada En lo que el el gamer se hace chulito pues vamos a presentarle nuestro pequeño cuartel de los Vengadores Cuartel que pues la verdad nos costó un bastante y todavía los arquitectos me han dicho que que están como en huelga porque no han terminado Si, no han terminado la casa aquí y hay que como que bueno No, aún falta aún falta aún falta le damos click aquí y si me deja entrar claro Madre mía ¡Ahí está! Pues nada Madre mía que me deja afuera A ver, ¿te abro? Muy bien, muy bien Vale, vale, vale Aquí pues estamos pues viendo que como en efecto los arquitectos pues no han no han terminado aquí esto de también está todo su ¡Ay, perdón! está su su maquinaria en construcción pero pues va quedando chulito lo que le están haciendo ¿no? Aquí tenemos el pim pam pum la que el mirador que el el centro de 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 misiones que madre mía que lo rompe todo Venga, venga Es hora de de mi presentación Madre mía En el modo cinemática pum 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 Madre mía no será usted Capitanes Sí, sí y mira Capitanes también vuela mira Madre señor Pues nada aquí vamos lo que me falta a Iron Man a Iron Kirei vendría siendo pues su poder de volar pero bueno nos ponemos el casco y volamos o planeamos con estilo pues nada Madre mía que épico ¿no? que épico A ver pues el el trabajo de los vengadores van a ser un un trabajo un poco más más este como se pues vengativo valgame la redundancia seremos unos vengadores trolls que defenderemos a los inocentes de las troleadas de los demás troleadas que pues por culpa de esas personas que no reconstruyen sus casas pues se quedan en en la miseria y pues esto no se puede quedar así ven a ver ven a ver para que los digan digan ellos que no me falta nada mira mira 3, 2, 1 madre mía hasta con escuda y todo no será usted el señor capitán más capitán si, si, si vale pues nada aquí tenemos necesitamos hacer una una de esta para abrir para pasar a ver ahí está y bueno vamos a ver porque últimamente el mapa está grifeado no lo siguiente ¿estás de acuerdo compi? si vamos a pero es que tampoco sé quién ha podido ser vale 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 yo sé quién ha sido vamos a ver aquí me han dicho que como ustedes ha sido uno de los bueno Nesgamer el señor Nesgamer que no sé usted si lo conozca ha sido pues uno de las víctimas de de todos los trolleos y nunca le han reconstruido la casa ¿es cierto eso? es muy cierto mira hasta un árbol la han dejado allá madre mía y la escalinata al al árbol del edén no sé what the fuck es esto pero mira 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 what the fuck que se escuchan bichos madre del señor mira una araña con poción what the fuck what vale vale esto no se puede porque yo soy muy capitán america es muy de parkour muy de parkour a ver lo quiero ver mira el capitanazo vamos mira mira water bueno pues capitán no es tan capitán como parece ser vale 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 aquí estamos viendo una casa muy grifiada de hecho de hecho todas las de aquí este es el barrio el barrio sucio de entrecubos pero que pasa aquí esto no se puede quedar así vamos a hacer una limpieza y sabes madre mía hola hola que no me escuchas madre mía hasta el capitanazo se le va pongas el comunicador que perdí como la comunicación la conciencia y todo con ese golpe madre mía que póngase bien el comunicador mira aquí tenemos un under chest bien eso me me ayuda mucho aquí porque vamos a agarrar varias cositas para limpiar un poco pues el como se pues vamos a vengar más bien madre mía que no se hablar ¿dónde estás capitán? yo en el spawn y tú pero es que no se me has dejado aquí madre mía no se armará aquí una guerra civil como tú sabes volar y yo no madre mía madre mía a ver vamos 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 que esta parte esta parte no me gusta para nada ni siquiera o sea el cañón detene tnt mierda no se hablar deténete está hasta destruido y esto no se puede quedar así ¿lo has visto? aunque sí que es cierto que han aprendido un poco sus errores y han arreglado el piso pero pero una falta una falta una falta aquí me habían dicho que pues también falta una mira la huella del crimen ¿quién habrá sido? madre del señor ¿y esta torreón? este pirulo mal hecho pero esto ¿esto qué es? ¿pero qué les pasa? ¿pero qué les pasa? mira, 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 mira míralo no, no, no esto no se puede quedar aquí ¿sabes qué? me estoy enfadando me estoy cuando Iron Man se enfada Iron Day como se llame pues pasan muchas cosas malas ¿sabías que en su vida pasada detonaba bueno, vendía armas a la gente mala, ¿no? sí pues vale pues ahora esas armas las va a utilizar contra esa gente mala ¿pero por qué? porque han desgr... porque han grifeado el mapa y no me gusta el mapa grifeado ¿qué mierda te pasa? no tengo idea madre del señor a ver míralo pero es que ya no hay cañón de TNT el cañón de Nesgamer le han petado sí, sí, sí sí, sí el cañón patentado por el señor Nes a ver vamos a usar este pirulo vale como fuente de ¿cómo se dice? de venganza a ver madre mía es que como es mi primera misión de vengador como Iron Man me pongo nervioso ¿sabes? que te vas a dañar el corto... vas a hacer un cortocircuito madre mía pero tengo protección contra el agua Iron Man Rey lo piensa todo a ver, a ver, a ver ahora sí subimos a lo más alto que en próximos capítulos volaré y lo verán haré una superficie de 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 en lo más alto y volaré como todo un crack a ver creo que es que está súper alto esto a ver vamos a aceptar al capitán que no sabe volar tenemos transportación en 3, 2, 1 ¡Nos poderes! madre mía venguemos la muerte de muchos madre mía que estoy a nada de caray que si se parkour a ver madre mía niño mira, mira, mira una TNT ¿quién la habrá puesto ahí? uff no tengo idea pero va a ser la base de la combinación para todo esto vamos a subir hasta lo más alto vamos a hacer uy, creo que vale, vale, vale esto es lo suficientemente alto vamos a aplicar porque porque aquí vi a vi a una personita creo que también era el NES es que ese NES patenta todo, eh o sea patenta todo pero yo lo voy a mejorar voy a hacer una doble eh eh cruz que va a destruir acá todo el mundo el mundo ay la madre y todavía falta que me caiga ahí está ¡Capitanes! pero bueno dime, pero un momento usted tiene el poder ¿de quién es esta casa? ¿de quién es este terreno? eh de alguien que ha estado muy inactivo desde el tercer capítulo vale vale, vale y pues esto no se puede quedar así o sea ya está todo grifeado y todo pero bueno Capitanes como le decía usted tiene el poder tiene una gema del infinito y tiene el poder de cambiar el tiempo para que se vea más bonito así que tres hágalo dos uno madre mía niño a ver aquí me hago un water drop pues muy fallido vale, vale es que lo mío lo mío lo mío lo mío no es el agua no es el agua de una vez lo digo no es el agua vale quitamos esto para que esto no se caiga así como así vale vale y usted está listo para ver la la implosión sí, sí vale, vale pero por qué no quieres que caiga para que se haga expulsado ah, vale vale pues tienes que mira tienes que explotar llegar a mí y tumbarme uff se viene la aliada se viene la aliada vale prendido pum qué carajo ah la madre bueno pues pues como verán mis turbinas están dañadas recojo todo Iron Kirei tiene pero tiene sus proyectiles Iron Kirei vale, vale claro, claro esta era una cosita que me la tenía guardadita vale, vale pues nada aún me falta aprender más logística de TNT porque ya veremos en un siguiente capítulo si grabamos un cañón de TNT pero no como el 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 del de allá sino un uno muy bueno venga lánzame un proyectil vale, 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 vale vale se lo lanzo vamos pero este escudo mira, mira mira, este escudo funciona correctamente madre mía y me lo rebota no será el escudo más potente de todo el mundo mira, una pregunta si y los demás vengadores donde están bueno, pues nosotros somos los primeros quien sabe igual a la segunda temporada llega un Hulk igual llega un Hulk un Thor un Thor madre mía hay de todo, eh madre mía hasta el nuevo Spiderman vamos a poder hacer nuestra escuelita de los vengadores en fin chicos espero que les haya gustado mucho este capítulo si os hacía agradecería mucho su apoyo los vengadores regresarán para más justicia de trolls y bueno pues nada abajo estará pues el canal de Ness de hecho todos los bueno estarán todos los canales de todos los integrantes y ya saben mi redes sociales están abajo en la descripción gracias capitán Ness por sus servicios el día de hoy de nada señor somos tontos nos vemos hasta la próxima adiós chao